de italiano, perdida 3 a 0 con Villa San Carlos Villa San Carlos minuto 19 del segundo tiempo y el policía que fue a recuperar que fue a hablar con ellos y a decirle muchacho el partido tiene que continuar dame la remera, el pantalón no se lo entregaron según tengo entendido pero... le robaron algo inédito en el fútbol argentino en pleno partido le robaron la camiseta Diviassi es el jugador de italiano que lo ven ahí en imagen resignado ante estos delincuentes estos vándalos y camina sin camiseta ni pantalones quedó con la remera de abajo y con calzas y aquí están ellos encapuchados llevándose entre comillas el trofeo de guerra como se habla en la jerga de las hinchadas de estos delincuentes en especial que delirio estamos con José Melano presidente de italiano José buen día como le va buen día a toda la audiencia bueno le queremos preguntar concretamente quienes son estos personajes si ustedes los reconocen si son barras no sé si son barras porque nosotros no tenemos una barra brava importante que viene a pedir cosas y eso son hinchas yo no los puedo identificar porque bueno los vi si yo fui a la cancha dentro del del césped pero no se podía identificar porque estaban encapuchados fue un caso aislado de dos o tres que entraron y lógicamente que el jugador se quedó quieto le pidieron el pantalón y la camiseta y se la dio pero después la volvieron a entregar primero le entregaron la camiseta y después cuando terminó el partido le entregaron el pantaloncito cuando terminó el partido era el pantalón es increíble es increíble que entren a la cancha la policía también trabajó bien porque en realidad le sacaron la remera y enseguida toda la policía y se volvieron o sea no estuvieron ni un minuto adentro del césped está bien pero el partido tuvo que ser parado en ese momento había invasión lógicamente que se para el partido porque sí tiene que parar el partido cuando entra pero fueron dos o tres personas usted dice que está claro que esta gente no puede ir más a la cancha se le tiene que aplicar el derecho a admisión es un hecho lamentable y eso perjudica que queramos toda la gente todo el público le está pidiendo a la AFA a la policía a la previa que vuelvan los visitantes y bueno y estas cosas estas tonterías dificultan la vuelta de visitantes y todo eso claro estos personajes que ingresaron a la cancha a robar directamente a cometer un acto delictivo ustedes no los han visto en otros momentos en la cancha los han visto los podrían reconocer José lo que pasa que no como estaban así encapuchados y eso es muy difícil reconocerlo hay dos o tres que se les muestran que muestran la cara que se tapan tres estamos viendo en imagen no sé si usted tiene un monitor cerca un televisor cerca no tengo monitor cerca no tengo monitor cerca la imagen muestra claramente a dos o tres encapuchados y a tres que se muestran visibles es decir que con un acercamiento se podría llegar a lograr pedir el derecho a admisión a esa gente incluso se está mostrando la parte donde está la supuesta barra o hinchas si hay que hablar con la policía y bueno a ver lo que determina la policía y si tenemos que hacer el derecho a admisión lo haremos Milano ¿cuántos hinchas tiene italiano? no aunque van a la cancha mira nosotros salimos campeones hace poco y vinieron cerca de cinco mil personas pero durante los partidos ayer es un día de semana es muy difícil que venga mucha gente a la cancha ayer creo que no había ni quinientas personas y menos de quinientas personas y de verdad usted todavía no sabe quiénes son los que entraron a robarle al jugador de verdad Milano yo te digo que no mira anoche yo después del partido me vine para Maracota Milano la imagen pero no vine más está bien pero usted es presidente de un club estaba en un partido en el que gente se mete en la cancha con la camiseta del club y le roban la ropa a uno de sus jugadores en el partido usted no vio las imágenes no, no las vi porque anoche cuando después terminó el partido en cualquier momento le van a robar la pelota pero cuando terminó el partido me tuve que venir a Mar del Plata y hoy estoy en Mar del Plata hablando y no veo las imágenes no las vi en Mar del Plata y televisión usted es el presidente del club digo con todo respeto Milano pero lo que yo noto y en usted y en otros clubes que son mucho más grandes y que tienen un tema de barras y de violencia desmedida que por suerte ustedes no tienen todavía como una liviandad como bueno y al final le devolvieron la remera y el pantaloncito bueno como que fue una picarria y la verdad que no es una pavada yo me pongo en el lugar del jugador no está encapuchado el que roba lo estamos viendo en imagen digamos yo lo vi en la cancha pero estaba listo y no lo puedo determinar quien es la persona ahora cuando lo vea yo de vuelta seguro que alguien me habrá grabado no, yo me pongo ¿sabe qué Milano? yo me pongo en el lugar porque usted lo pone a la misma altura que todos los demás hinchas usted dice no, no son barras son hinchas contaba recién yo me pongo en el lugar de los hinchas que quieren ir a ver un partido con la familia o me pongo en el lugar del jugador ese pobre resignado que en el medio del partido saltan 6 tipos inadaptados 7 tipos a la cancha y le sacan el pantalón y le sacan la remera una cosa vejatoria en el medio de un partido de fútbol en el medio de un partido de fútbol no es que estaban festejando un ascenso yo que sé que fueron a sacar un recuerdo entraron hay uno ahí que dice pidiendo huevos hace así pongan huevos estos son barras son barras yo cuando lo vea cuando vea cuando vea las imágenes veo quién son hablaré con la policía y tomaremos los cambios que tenemos que tomar Melano, usted como presidente del club a ver, bueno vamos a hacer de cuenta usted no vio las imágenes perfecto no tuvo oportunidad de verlas usted estaba allí recién nos contaba no pudo identificarlos tampoco mientras que usted estaba en el partido hizo la denuncia hay una denuncia concreta una investigación no, la policía el referi usted como presidente del club Melano usted hizo la denuncia porque en sus ojos adelante suyo gente se metió dentro de la cancha y le robaron la ropa al jugador de fútbol de su equipo usted como presidente del club como presidente responsable hizo la denuncia sí, se hizo un acta en la comisaría un acta un acta es porque estaba ahí la policía y porque esto fue allí es un delito de acción pública pero usted se apersonó porque como dice que no vio las imágenes estaba ahí no vio nada total no importa porque le devolvieron el pantaloncito se hizo una denuncia sí porque está en la previven que tenemos que se informe se hizo lo que pasó que ocurrió ahora irán a investigar la policía irán a investigar quiénes son esa gente y eso lo hace la policía usted volvió a hablar de que esto sucedió llamó a la seccional a la comisaría para ver en qué anda la cosa ¿qué le dijeron? no, hoy no me acerqué hoy no me acerqué hoy no me acerqué comisaría no se acercó no llamó por teléfono porque usted está en Mar del Plata por teléfono, ¿no? no, no, no no hablé por teléfono le van a sugerir a la cancha seguramente a italianos y este no es un caso aislado yo lo entiendo a usted pero no es un caso aislado Melano acá ha entrado un delincuente nosotros ahora suprimos por lo que pasó ayer por esa pavada que pasó ayer nosotros vamos a tener consecuencias por ahí vamos cuarto y público bueno solemos otro club más en esta situación que le pasó a Morón le pasó a Platense le han pasado varios clubes Almirante Brón ¿esta gente los amenazó en algún momento a ustedes? no, para nada para nada ¿no hay relación dirigencia con esta gente? yo no tengo relación yo como presidente nunca tuve relación yo en el club estoy del año 97 fui secretario más de 15 la granja de la provincia pero la granja de la provincia le dan a la zona de la provincia Gracias por ver el video.